Ya estamos listos para hincarle el diente a ese sándwich tan fantástico, escoge diente. A ver. No, para ver con cuál le doy, ¿cómo ves eso? Muy bien, bueno, empezamos a cocinar nuestra pieza de carne, en este caso un corte de carne, como te das cuenta, sin grasa, justamente porque lo vamos a servir en el término... No tienes nada de grasa. ¿Viste? Ajá. Dichoso, dichoso es... Dichoso es... ¿Por qué elijo un corte bajo en grasa? Porque lo voy a cortar donde esté un poquito jugoso todavía. ¿Qué pasa? Cuando mantenemos un corte de carne en el lado jugoso, tendemos a que la grasa puede estar menos cocinada de lo normal y es un poco desagradable ya después masticar ese pedazo de grasa crudo, ¿no? Por eso elegí en este caso un corte sin grasa. No te entendí mucho, pero huele rico. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? ¿Te lo voy a explicar? No, gracias. Ok. Venga. No te lo iba a explicar de igual manera. No, no, yo por lo cual les entiendo. Muy bien, entonces, fíjate. Fíjame. Una vez ya cocida nuestra carne, ¿verdad? Sellada, como te das cuenta, la voy a llevar acá a nuestra tablita donde la voy a empezar a cortar. Pase usted con un cuchillo en mano, no se le dé el paso a nadie. Muy bien, fíjate. Lo que voy a empezar, por supuesto, siempre en mi cocina. ¿Y tú? No sé, ahora te digo. No, fíjate, fíjate en la carne. Mira la cocción, perfectamente rosada y jugosa y lo que busco es un corte bien fino, ¿ok? Para que vaya encima de nuestro sándwich, perfectamente así. Maravilloso está esta opción de sándwich. Y como decía, es un sándwich que tiene un twist diferente porque es con la cara abierta. ¿Por qué con la cara abierta? Justamente porque no colocamos el pan de arriba, sino colocamos un pan, nuestros ingredientes y dejamos que los mismos ingredientes muestren su belleza. Es correcto decir en el restaurante. ¡Qué buena cara tiene ese sándwich! También, sí, por supuesto. Entonces continúo cortando, que para mí este corte está perfectamente cocido, está en el punto donde realmente lo quiero, ¿verdad? Cortamos. Cortamos, seguimos cortando. Seguiríamos cortando. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar ya el ensamblaje de nuestro sándwich. ¡Ah, se ensambla! Claro, por supuesto. Te parece una camioneta, por Dios. Ok. Ahí está. Y por supuesto, tú sabes que es muy importante que probemos la carne. Bueno, no sé si te enteraste, pero hace varios minutos ya la probé. Tú, te lo digo. Muy bueno. Ok, ahora. Tengo unas tostaditas de pan. Lo que cociné inicialmente, en el principio del programa, en el principio del segmento. Justamente para desarrollar un poquito de sabor y además darle un look completamente diferente. Ahí está. Fíjate lo que vamos a hacer. Tengo un poquito de queso cheddar, en este caso. Un queso que se derrite muy bien. Le voy a agregar... Es gusto personal. ¿Puede ser con otro queso? Puede ser el queso de tu preferencia. Estoy usando el queso cheddar porque además de que se derrite muy bien, le da un color muy llamativo a nuestro sándwich, ¿verdad? Lo vamos a agregar de esta manera. Por encima, cubriendo un poquito de la superficie del pan, ¿verdad? Así tal cual. Oye, el queso no es barato. La carne, mucho menos. ¿Qué tan baratito es este sándwich? Este sándwich es un sándwich que es accesible porque estoy usando un corte de carne que justamente el sirloin lo puedes conseguir. La media libra, que es la que estoy usando en este momento, la conseguimos por aproximadamente unos 4 dólares. Ok. De ahí salen fácilmente unos 6 sándwiches. Ah, bueno, ya. Ya empezamos bien. ¿Ves? Ya empezamos bien. Y sirloin muy generoso este señor inglés que nos dio su carnita. Correctamente. Voy por acá, voy a buscar mi carnecita, ¿verdad? Y la voy a transferir a mi otra tablita donde voy a seguir preparando, por supuesto, nuestros sándwichitos. Lo que voy a hacer es colocar unas lonjitas de carne, así tal cual, dobladitas para darle un poquito de tamaño, altitud a nuestro sándwich. ¿Verdad? Un sándwich de altitud, ¿viste? El alpinista de la cocina. Ahí está. Agregamos la carnita por encima. En este punto voy a agregar mis cebollas caramelizadas. Venga. O mi mermelada de cebolla, ¿verdad? Dios santo. Que está en el punto donde la quiero. Ajá. Maravillosa, dulce, con esos sabores que solo la cebolla nos puede dar. Vamos a agregar por encima unas hojitas de arúgula, que además le da un toque pimentoso. Bien, chicos, hizo tres. Dicen Daniela, Azucena y Omar. Y por último, vamos a agregarle un poco de queso de cabra. O sea, que quiero hacer un sándwichito. Sí. Cuando el queso cae en el sándwich es mejor, ¿sabes? Porque te lo puedes comer. Fíjate. Lo vamos a colocar por acá. Uno así. Uno así. Otro así. Nuestra querida Azucena está ahorita comunicándose con nuestros amigos de Los Ángeles. Entre tanto, nosotros ya tenemos listo el sándwichito preparado por nuestro querido James. Yo le guardo el suyo. Hasta mañana, ¿verdad? Hasta mañana. Muchas gracias. Vamos a colocarlo por allá, Dani. Si le haces el favor, hazme el favor. Señores, buen provecho y así es como transformamos ingredientes ordinarios en platillos extraordinarios. Aquí está. Hasta mañana. Mira qué maravilla. Continuamos con la esclava Isaura. No se la pierdan después de este sándwichito. Va a estar bueno el asunto, ¿verdad? Claro que sí. Hasta mañana. Fíjense mucho. Hasta mañana. Ah, ¿y la foto? La foto después de que yo lo pruebe. Ah, mija. Como siempre. A ver, lo pruebes tú. Ahora te lo cambes tú. Ven, ven.